La verdad es que hay torneo copa, nos tocó ver contra Jacó, entonces... Ustedes con Heredia. Nosotros con Heredia, nos tocó ver el torneo copa, pero el equipo principal andaba en México, haciendo pretemporada, yo no sé por qué el Ma y yo nos quedamos, bueno, nos quedamos el Ma y yo, y la verdad es que, que le digo yo, yo si mal, yo si mal, llevemos el carro mío, jugamos el partido y nos quedamos en Jacó, y nos quedamos en Jacó, está bonito, y le dije, Jacó, y la mala, y le dije, sí, sí, hagámoslo, hagámoslo. Entonces nos vamos en el bus, y un utilero se llevó el carro para Jacó, ah, listo, te ven el partido, perdemos, me expulsan, bueno, comenzó mal el Jacó, me expulsaron. Comenzó mal. Ahí algo ya no cambió. Entonces, yo tenía un carro y yo le iba a cambiar, entonces me voy el viernes y le digo, me prestan el carro esos tres días para probarlo y todo, así sí, llévese, lo mambo, para que lo pruebe y no sé qué, entonces yo me llevo ese carro, no me llevo el mío, y arrancamos para Jacó en el bus, para terminar el partido, me expulsan y todo. Entonces le digo, ok, Josimar, ¿qué nos quedamos? Sí, sí, quedémonos, ahí está el carro, bueno, vámonos, nos vamos, nos quedamos por ahí, nos echamos una cervecilla ahí, y vamos a ver, tranquilo, ahí, ¿sabes? Sí, 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 tampoco hay que mentir. Cevichito y una, cevichito y papá y una, madre. Entonces le digo, Josimar, vamos a un lugar ahí que se pone toanes, y nos compramos un Jägger, yo creo que venía bautizado, madre. Me tomé ese Jägger, madre, y yo... No, no, es que eso, eso, dicen que golpeó. Sí, 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 por la memoria. Dicen que golpeó. Y la verdad es que, yo digo, madre, pero madre, nos costó como 15 robos, entonces ya lo pagábamos y comenzamos la loquera, compramos dos, bueno, y listo, y ya la verdad se lo comencé a poner, hay unas viejas bailando en la tarima, entonces estábamos como para bajillo, ¿verdad? Y la vieja, ahí una vieja estaba, yo decía, madre, y comenzaba la vieja, y yo estoy por aquí, y yo, que eso está loquera, hago yo, todo el mundo aquí, madre, la vara, madre. Y ya la vara es que, madre, se comenzó la vara por encima, entonces yo estoy abajo, madre, y no sé qué pasó, madre, llega la policía, yo estoy abajo, ya me iba a cargar, por la silla, de la lado, como que yo estuve en una broca con un madre, y como que ahí, la gente ahí, entonces ya me van a cargar, ya, cédula, papi, ya que cédula, y yo estoy bandito ahí, hijo, le hago yo, madre, y yo decía, madre, vámonos, a entrar a la cárcel aquí, hijo, no puedo contar lo de Yosimar, porque si yo con lo de Yosimar, madre, entonces, la vara es que yo, vamos, Yosimar, y no nos podemos quedar, le hago yo, y cuando vamos en el carro, me dice, madre, párase, párase, en media pista de Jacob, párase, le hago yo, ¿para qué? para orinar, y comienzo a orinar, y cuando hago así, hijo, y yo le digo, Yosimar, y hago así, y yo me iba caminando para Jacob, y me bajo el carro, y yo le digo, Yosimar, vámonos, no, no, ya estoy cansado, ya estaba, ya estaba, ya estoy cansado, estoy buscando un puente para tirarme, y yo le digo, Yosimar, ¿qué le pasa? No, no, búsqueme un puente, búsqueme un puente para tirarme, y yo le digo, ¿qué? Má, el loco, el loco, y yo, no, y yo, la parte que se puede contar, y yo le digo, vámonos, 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 búsqueme ese puente, y yo le digo, esa vara, porque estamos, y arrancamos, y arrancamos, y la verdad es que, me voy, llamo un compa, y yo, combate, ahora no la caja, no pilla, no pilla, no pilla, y yo, combate, más, háganos café, a las cuatro y media de la mañana, porque la vara está, está complicada, madre, entonces ya llegamos, llegamos a la casa de combate, y entro yo, y cuando salgo, madre, esa Yosimar, se fue la otra vez, se me perdió otra vez, y me perdió otra vez, entonces yo, entonces el más llega, y el más arranca, y se va, y da la vuelta, y le digo, pucha, madre, entonces yo llego, y digo, madre, combate, y anda esa hijoputa, Yosimar, y me dice, jalo, entonces yo me monto el carro, y lo prendo, a las cuatro y media de la mañana, y arranco, y cuando da la vuelta, el más ve que yo, que sí, ve mi carro, y había un, como un seda, como es tan flaco, le digo, pucha, había un seda, había un seda, entonces llega el más, y cuando ve que yo, doy la vuelta, el más ve el seda, aquí hace el más, el más ve que yo, y ya, y ya, y me le pongo a la cara, y yo, 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 Claro, me voy a matar Yo soy marco Ay, voy a ti que estar Ay, marco